Amigos y amigas, vamos a ir a una parodia que le hizo Canal 11 a Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que recordar que desde que llegó Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte, ha hecho de las suyas. Libera cuentas de García Luna, o le liberó las cuentas de su esposa, que es lo mismo porque el dinero era de García Luna. A pesar de que hay una investigación por 700 millones de pesos que le quitó al pueblo de México, aún así la señora lo libera. Descongela cuentas de Cárdenas Palomino, brazo derecho de García Luna. Y por si no fuera poco, libera a Rosario Robles, la de la estafa maestra acusada de desviar 7 mil millones de pesos. Y por si todavía no fuera poco, le quita el delito a Enrique Peña Nietos por los sobornos para su campaña. Esta es Norma Piña, amigos y amigas. Vamos a ir al video. Amigas, amigas, bienvenidas sean a su programa Mujer Casos de la Piña Real. Como mucha gente dice que no doy la cara, que mantengo un hermetismo total. He decidido crear esta sección para hablar de ustedes, de nosotras, de las mujeres. Y en esta ocasión toca la carta de esta, de esta buena mujer. Vean, nada más. Les cuento la historia de una mujer que ha sido abuchada, atacada y vilipendiada. Lo que hicieron no tiene nombre. Quemaron una piñata con su imagen en una marcha terrible. Ardió en llamas su imagen. Imagínense, imagínense qué barbaridad. Ya bastante quemón es estar liberando criminales. Ya bastante quemón es que se haya desbloqueado las cuentas de la esposa de García Luna. Bastante quemón es la cancelación de la orden de aprehensión de Cabeza de Vaca. Ya bastante quemón es que se haya reunido con Ken Salazar Escondidas. Ya bastante quemón es estar oponiéndose contra todas las propuestas del presidente. Ya acabamos el plan B, por cierto. Y es que, y es que esto, amigas, esta quema en el zócalo, quema más y me arde porque esta mujer, esta mujer, soy yo, amiga, soy yo. Soy yo misma, así es, amigas, soy yo, es mi propio caso. Me he autoescrito mi propia carta a manera de autoterapia y cura. Y sí, ya me estoy poniendo tepescogüite para las quemadas, las judiciales sobre todo. Digo, y de las otras también. En fin, amigas, ya no quiero que me griten en la calle. Ay, señora piña, señora piña, esas mañas no son de niña. Nos vemos en la próxima emisión de Mujer, casos de la piña real. Y por cierto, ya vamos a liberar a García Luna, la vamos a rescatar. No se preocupe, nos vemos pronto. Ahora vamos a ir a este video de El Fentanilo, un problema que ha acrecentado en Estados Unidos. Yo tengo amigos que viven allá y cuando vienen dicen que allá le dicen los zombies porque hay en las calles jóvenes que parecen zombies, andan encorvados. Hay que recordar que fallecen 100,000 ciudadanos de Estados Unidos por año a causa del Fentanilo. Pero el problema es de allá porque hoy le culpan a México todo. Amigos y amigas, hay mucho consumo. No atacan a los cárteles de allá. La droga la venden legal. Y por si no fuera poco, armas. Mucho tráfico de armas en Estados Unidos. Vamos a ir a este video. Y sobre el tema del Fentanilo, en Estados Unidos no está sucediendo nada. A ver, raza. En las últimas semanas la relación entre México y Estados Unidos se ha ido por el despeñadero. Más que diplomacia, lo que estamos viendo parece una pelea de arrabal. El asunto central de esta trifulca es el mentado Fentanilo. Un opioide sintético bastante tremendo, que se usa de manera legal como analgésico, pero que su consumo irresponsable hoy está matando a decenas de miles de gringos cada año. Como suele suceder, los yanquis ya se lavaron las manos y dicen que la culpa de todo esto es, obviamente, de los mexicanos y de nuestros narcos. Pero no nos hagamos huelles. El problema real es que millones de gringos son hoy en día unos totales y absolutos adictos a los opiáceos. Esta bronca no es nueva. Durante los últimos 25 años, las principales farmacéuticas de Estados Unidos estuvieron recetando millones y millones de pastillas para combatir el dolor como si fueran cacahuate. El problema es que por décadas le mintieron a su población, diciendo que estas medicinas no eran adictivas. ¡Cómo fregados no! La realidad demostró que no solo eran adictivas, sino impresionantemente adictivas. Cuando el gobierno decide por sin regular su prescripción, una población adicta tuvo que encontrar otras fuentes de oferta. Y fue cuando los narcotraficantes, pero los de aquí y los de allá, empezaron a meterle Fentanilo a las drogas. Yo creo que la situación es muy clara, raza. Lo que está viviendo Estados Unidos es una crisis de salud pública interna. Estamos hablando de millones de personas que viven adictas a una sustancia que no vino originalmente de México, sino de sus propias farmacéuticas. Es por esto que los gringos tienen que limpiar su cochinero. Deben dejar de criminalizar a los consumidores de opiáceos y comenzar a tratar este problema estrictamente como un asunto de salud. Y más importante aún, deben de empezar a brindar ayuda, pero desde ayer, a toda su población. Y miren que se los diga yo, un regio criado en el shopping de McAllen y en la isla del Padre. Pero lo que no se vale es que hoy los gringos se hagan pasar por blancas palomas y nos echen la culpa de todas sus broncas internas. ¿Que tenemos problemas de narcotráfico acá en México? Miren, indudable. Pero ya se sabe en la regla básica de economía. Donde no hay demanda, no hay oferta. Date cuenta, compadre. El gobierno de Estados Unidos se siente el gobierno mundial. Ellos descalifican o califican a los países. Para ellos hay mucha democracia. Ellos son perfectos. Cuando, amigos y amigas, hay una gran hipocresía de los republicanos y los demócratas. No combaten el problema del fentanilo. No combaten los cárteles. Hoy las calles están llenas de zombies. Esos jóvenes, entre 15, 16, 17, 18, 20 años, 30, andan como zombies por el fentanilo. Pero se les hace más fácil culpar al gobierno de México. Claro que sí tenemos tráfico de fentanilo. Hay cárteles. Pero hoy queda claro que el presidente lo está combatiendo, mientras que Estados Unidos solo se dedica a criticar a México, a echarle culpas cuando ellos son los principales culpables por no combatir el consumo en su país. Amigos y amigas, vamos a ir a este video. Para los vecinos del norte, los malos siempre son otros. Lo peor siempre ocurre en otros países. Sus jóvenes son ejemplares. Sus policías y su sistema de justicia, impecables y eficientes. O por lo menos eso es lo que nos venden todos los días en sus noticieros. Pero el lado oscuro de la sociedad estadounidense no aparece por ningún lado. Excepto en el mundo de la ficción, o lo que es lo mismo, una realidad disfrazada de ficción. Vayamos a principios de la década de los 80, cuando Brian De Palma y Oliver Stone le dieron vida a Tony Montana. Para hacerla crecer. Pensar en grande. Un migrante cubano que llega sin un centavo a Miami y se convierte rápidamente en un sanguinario y poderoso narcotraficante. Ahí si vemos asesinatos, consumo de droga, policías corruptos y el ostentoso lujo de quienes decidieron vivir al margen de la ley. En la década de los 90 de nuevo, Brian De Palma nos contó la historia de Carlitos Brigante. Un extraficante de heroína atrapado para siempre en las redes de la mafia, junto con su abogado cocainómano. Una vez más, el uso regular de droga se hace presente. Lo mismo el cobro de derecho de piso, la violencia y el asesinato. En la primera década de los 2000, llegó Breaking Bad. Un maestro de secundaria se convierte en el mayor fabricante de drogas sintéticas de Nuevo México. La serie televisiva mostraba el lavado de dinero, la elaboración y el consumo de metanfetamina. Y claro, la descarnada violencia de los traficantes de drogas. Breaking Bad ganó premio Semi y fue nominada a los Globos de Oro. ¡Maldición, amigo! ¡Mira, mírame! Finalmente, en 2019, la serie Euphoria nos muestra uno de los verdaderos problemas que aquejan a la sociedad estadounidense. El consumo de drogas en jóvenes, cada vez más jóvenes. El camino ya es de sobra conocido. Desintegración familiar, malas compañías y una nueva y letal droga, el fentanilo. Que nadie quiere ver esto en sus noticieros, mucho menos en sus calles. Así es la doble moral de la sociedad estadounidense. Que de puertas hacia afuera se venden como ese país del sueño americano. Pero hacia adentro, esta también es su realidad. La realidad de una sociedad víctima de su propia hipocresía. Con esto me despido. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal. Dale manita arriba, activa la campanita. Y lo más importante, comparte el video, porque esto ayuda mucho para que miles y miles de mexicanos y mexicanas estén enterados de lo que está pasando con la cuarta transformación de la vida pública de este país. Amigos y amigas, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!